Un saludo muy especial para todos, les saluda Cindy Parodizo Carras, promotora de lectura de la biblioteca Cajamad y les damos la bienvenida al picnic literario, un espacio donde se fomenta el amor por la lectura y donde se viven experiencias inolvidables, así que acompáñenme a preparar este picnic. Primero elegimos el sitio donde lo vamos a hacer, sea el patio, la terraza, el garaje, el lugar que ustedes gusten. Vamos a utilizar manteles, cojines, libros, meriendas para compartir y tu imaginación para viajar por el fantástico mundo que esconden los libros. Ya tenemos todo listo y sobre todo los protagonistas que son los libros. Esta tira permite que haya fortalecimiento de los vínculos afectivos, por eso hoy te queremos compartir una linda historia. Hoy te quiero compartir una divertida historia que se llama Me gustan los libros de Anthony Brown, así que presta muchísima atención. Me gustan los libros de Anthony Brown, así que me gustan. Los libros chistosos y los de espantos, los de cuentos de hadas y las rimas. Las historietas, sí que me gustan. Y los cuadernos para colorear, me encantan. Los libros gordos. Y los libros delgados. Los libros de dinosaurios, sí, me gustan mucho. Y los de monstruos, aunque a veces me asustan. Me gustan los libros de números. Y los libros de letras también. Los libros que hablan sobre el espacio. Y los libros de piratas, sí. Los libros de canciones. Y los libros que son muy, pero muy extraños. A veces no los entiendo. Sí, de veras que me gustan mucho, mucho los libros. A Willy le gustan realmente los libros. Y a ti, no olvides compartirnos tus experiencias. Y recuerda que con Caja Map, nos quedamos en casa.